ESAS NOCHES DE PASIÓN QUE PASÁBAMOS Y DE CUANDO YO TE DECÍA QUE TE TREPARAS ENCIMA DE MÍ COMO CABALLITO. SÍ, PERO ESO YA PASÓ. YO HE CAMBIADO BASTANTE. PERO ¿CÓMO QUE HAS CAMBIADO? ESAS SON COSAS QUE YO NO CREO QUE ESTÉN. YO ESTOY AQUÍ, TRÉPATE, VENTE, TRÉPATE. ¿PORQUE TE VAS A TREPAR AQUÍ? PERO, PERO, PERO. ESAS NOCHES DE PASIÓN QUE PASÁBAMOS Y DE CUANDO YO TE DECÍA QUE TE TREPARAS. TOTAL, SI A MÍ NO ME GUSTA LA MUJERA QUE NO SABES. CON ESE MUJERON O LUCE BIEN O TE ARRASTRASTE Y TE LIQUIDASTE. SON COSAS DE LA VIDA. ¿TÚ SABES QUE? ME ESCAPÉ A TU JEFE PORQUE NO AGUANTO LA CURIOSIDAD. YO PODÍA HABLAR CONTIGO ACÁ EN PRIVADO. PERMISO. ES QUE ESTOY COMO TAN NERVIOSA PORQUE TODAVÍA, AUQUE HA PASADO MUCHO TIEMPO, YO SIENTO COMO QUE ME DA COSQUILLITAS CUANDO TENER. YO SIENTO MUCHO POR TI. LAMENTO DECIRTE QUE LA VIDA HA CAMBIADO MUCHO. PERO NO PUEDE SER. NO ENTIENDO QUE HAS CAMBIADO, QUE YA NO ME QUIERES, QUE NO TE ACUERDAS DE TODAS ESAS NOCHES DE PASIÓN QUE PASÁBAMOS. Y DE CUANDO YO TE DECÍA QUE TE TREPARAS ENCIMA DE MÍ COMO CABALLITO. ESO YA PASÓ, YO HE CAMBIADO BASTANTE. PERO, 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 PERO ¿CÓMO QUE HAS CAMBIADO? ESO SON COSAS QUE YO NO QUIERES. PERO YA YO ESTOY AQUÍ, TRÉPATE, VENTE, TRÉPATE. PERO, 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 PERO. PERO, 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 PERO QUE TE PASA. NO, 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 MAMITA, ES QUE ESO EXCLUSIVO PARA ÉL, ES PARA TI. ME DIÓ MAMITA, ME DIÓ MAMITA. MIRA, MÍRA, PABULÍN, DEJAME EXPLICARTE, AQUEL HOMBRE QUE TÚ CONOCÍAS YA NO HISISTE. PERO, ¿CÓMO VA A SER? ¿CÓMO ME PUEDES DECIR ESO? TE VOY A DAR UNA EXPLICACIÓN. LO QUE PASA ES. ¿QUÉ PASA? LO QUE PASA ES. ¿QUÉ PASA? QUE LAS COSAS DE MI TRABAJO, COMO YO LE EXPLICO AL JEFE, YO TENGO QUE SEPARARLAS DE MI VIDA PERSONAL. YO NO PUEDO CONTINUAR CON UNA SITUACÓN COMO ESTA, DONDE UNA CLIENTE DE ESTA EMPRESA PUEDE DEMOSTRAR INTERES EN MÍ. LAMENTO MUCHÍSIMO, PERO LO NUESTRO NO PUEDE SER. PERO ES QUE, ES QUE NO PUEDE SER, YO NO TE PUEDO OLVIDAR, ¿SABES QUÉ, PIGUY? YO VOY A VOLVER, PORQUE TÚ SIEMPRE VAS A ESTAR EN MI CORAZÓN Y VAS A SER EL MÁS CHARRÁN DE MI VIDA, MI AMOR. NOS VEMOS, TE VOY A ESPERAR PARA SIEMPRE. CUCHACHAS, SERÁS TÚ UN GATO, SIENTE DÍAS PAJARES UN VIDA HACER QUE ESTA CLARO LO QUE HAY SU VIDA. TOTAL, SI A MÍ NO ME GUSTA LA MUJERON. CON ESE MUJERON O LUCE BIEN O TE ARRASTRASTE Y TE LIQUIDASTE. ASÍ SON LAS COSAS DE LA VIDA. TÚ SABES QUE, TOTAL, SI A MÍ NO ME GUSTA LA MUJERON. CON ESE MUJERON O LUCE BIEN O TE ARRASTRASTE Y TE LIQUIDASTE. ASÍ SON LAS COSAS DE LA VIDA. TÚ SABES QUE. SÍ. ME LE ESCAPÉ A TU JEFE PORQUE ES QUE NO AGUANTO LA CURIOSIDAD. YO PODÍA HABLAR CONTIGO ACÁ EN PRIVADO. PERMISO. PERMISO. Ay, MIRA, PIGUY, ES QUE ESTOY COMO QUE TAN NERVIOSA PORQUE ES COSQUILLITAS CUANDO ESTOY AL LADO TUYO. TODAVÍA YO SIENTO MUCHO POR TI. PAULIN, YO LAMENTO DECIRTE QUE LA VIDA HA CAMBIADO MUCHO. YO HE TOMADO OTRO RUITO. PERO ES QUE NO PUEDE SER. COMO TÚ ME VAS A DECIR. YO NO ENTIENDO COMO TÚ ME VAS A DECIR QUE HAS CAMBIADO, QUE YA NO ME QUIERES, QUE YA NO TE ACUERDAS DE TODAS ESAS NOCHES DE PASIÓN QUE PASÁBAMOS. Y DE CUANDO YO TE DECÍA QUE TE TREPARAS ENCIMA DE MÍ COMO TÚ. PERO ESO YA PASÓ. YO HE CAMBIADO BASTANTE. PERO COMO QUE HAS CAMBIADO. ESAS SON COSAS QUE YO NO CREO QUE ESTÉ EN MÍ. YO ESTOY AQUÍ. TRÉPATE, VENTE. TRÉPATE. ¿PORQUE TE VAS A TREPAR AQUÍ? PERO ES COMO QUE DE REPENTE TE VAS A TREPAR AQUÍ. PERO ESPERATE. PERO ESPERATE. PERO ESPERATE. NO PUEDE ESPERATE. QUÉ ESPERATE. QUÉ ESPERATE. QUÉ ESPERATE. AQUEL HOMBRE QUE TÚ CONOCÍAS YA NO HECISTE. PERO CÓMO VA A HACER. ¿CÓMO ME PUEDES DECIR ESO? TE VOY A DAR UNA EXPLICACIÓN. LO QUE PASA ES. QUÉ PASA. LO QUE PASA ES. ¿Qué pasa? Que las cosas de mi trabajo, como yo le explico al jefe, yo tengo que separarlas de mi vida personal. Yo no puedo continuar con una situación como esta donde una cliente de esta empresa puede demostrar interés en mí. Lamento muchísimo, pero lo nuestro no puede ser. Pero es que no puede ser, yo no te puedo olvidar, ¿sabes qué, Piggy? Yo voy a volver porque tú siempre vas a estar en mi corazón y vas a ser el macharrán de mi vida, mi amor. Nos vemos, te voy a esperar para siempre. Siempre, muchacha, serás tú un gato, siete días bajar ese video hasta que esté aclaro lo que hay en su vida. Total, si a mí no me gusta la mujer, no sabes. Con esa mujer o luces bien o te arrastraste y te liquidaste. Así son las cosas de la vida. ¿Pues sabes qué? Ay, me la escape a tu jefe porque es que no aguanto la curiosidad. Yo podría hablar contigo acá en privado. Permiso. Buen permiso. Ay, mira, Piggy, es que estoy como que tan nerviosa porque es que todavía, aunque ha pasado mucho tiempo, yo siento como que me da cosquillitas cuando estoy al lado tuyo, todavía yo siento mucho por ti. Paulín, yo lamento decirte que la vida ha cambiado mucho. Y yo he tomado otro ritmo. Pero es que, pero es que no puede ser. ¿Cómo tú me vas a decir? Yo no entiendo cómo tú me vas a decir que has cambiado, que ya no me quieres, que ya no te acuerdas de todas esas noches de pasión que pasábamos. Y de cuando yo te decía que te preparas encima de mí como caballito. Sí, pero eso ya pasó, ya. Yo he cambiado bastante. Pero, 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 ¿cómo que has cambiado? Esas son cosas que ya yo no creo que estén en el mismo. No, 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 mamita, es que eso es exclusivo para él. Ay, me dio, mamita, me dio, mamita. Mira, Paulín, déjame, déjame explicarte. Aquel hombre que tú conocías ya lo hiciste. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me puedes decir eso? Te voy a dar una explicación. Lo que pasa es... ¿Qué pasa? Lo que pasa es... ¿Qué pasa? Que las cosas de mi trabajo, como yo le explico... Lo del anuncio de la plomería, eso es una basura. No me gustó. Pero, jefe, lo que yo le quería decir es que yo me fajé toda la noche para escribir todo esto. Y usted me viene con eso. No, 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 no. De verdad que yo tengo que decirle a usted que no me gustó. ¿Ok? Y no me vuelva a llegar tarde. Ay, pues ya, ya. Haga lo que usted quiera. A mí no me gusta que la gente me llegue tarde. Pues ya que se iba a su visita entonces. De ese de cosas ya. Me ha llegado, jefe, no ha llegado. Ay, ay, disculpe. Es que me cogió un tapón en la autopista. Discúlpeme por llegar tarde. Pero ya estoy aquí. Tranquila, tranquila, no se preocupe. No importa que llegue tarde. ¡Oh! Pero... 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 Listo, contrólate. Pero, ¿y qué le pasa a ella? Tenía un ataque. Es que yo soy fanática. Es que yo soy fanática. Yo soy fanática hace años de ti. Pero yo tengo los pósters. Las te veía cuando Papo te entrevistaba. Yo tengo... Yo tengo todo, mi reina. Ay, gracias, mamita, gracias. Y a aquella también. Bueno. Qué cómica. Gracias. Vamos a nuestra oficina. Y... Me deja saber cuándo llegue, Piqui. Sí, necesito así. Claro, como no. Gracias. Permiso. Dios mío, pero yo no lo puedo creer. Qué clase de... Ah, no, ahora sí que sí. Esto... ¡Qué Halloween! Sí, primero, jefe. Pero qué clase de disfraje es ese. Esto es un disfraje, bien chévere. Eso está bien loco. Buen día, jefe. Buen día. Cualquiera se confundiría.